Estamos recibiendo un gran caudal de contribuyentes que se están acercando dado que el impuesto inmobiliario vence este lunes 10 de febrero recordamos que el contribuyente puede optar por la modalidad de pago contado y puede obtener hasta un 10% de descuento ingresando a nuestra página web y descargando la boleta de pago inclusive si el contribuyente tiene quit clave fiscal si se adhiere al domicilio fiscal electrónico y tiene los datos actualizados puede obtener hasta un 20% de descuento el automotor también vence esta modalidad de pago anual el día 27 de febrero la modalidad para el pago es acercarse al organismo arcador que en este caso es cada municipio imprime la boleta en su municipio donde está radicado el automotor y puede pagar de acuerdo a los canales de pago que tenga habilitado cada municipio y este es el momento de que el contribuyente se ponga al día con sus impuestos con su tributo dado que la moratoria que habíamos lanzado con el doctor Herrera Guad allá por diciembre del año pasado se encuentra operatoria hasta el 30 de abril y es importante resaltar de que no vamos a prorrogar la moratoria así que es momento de ponerse al día y se viene el sorteo clásico de rentas este año vamos a sortear un auto cero kilómetro una Renault Sandero Stepway y el sorteo se va a realizar el día 13 de marzo todos los requisitos para entrar en este sorteo se encuentra en nuestra fanpage de Facebook así que es momento para que el contribuyente no se pierda esta oportunidad un montón de puntos que tenemos en nuestra fanpage de Facebook